Para hallar el módulo de un número complejo, primero se coloca una raíz cuadrada grande y adentro vamos a colocar este número elevado al cuadrado y después este otro que está acompañando al i también, empezamos acá, 3 al cuadrado entonces, más, ahora viene, todo esto que está al costado del i al cuadrado entonces como son dos números voy a colocar paréntesis y los voy a colocar así todo elevado al cuadrado, ahora cuánto sale todo esto, primero acá, 3 al cuadrado sería 9 ahora acá, 3 primero al cuadrado sería 9, raíz de 3 al cuadrado sería raíz de 9 y raíz de 9 es 3, así que quedaría el 3 multiplicándole por acá 9 por 3 sería 27 y 27 más este 9 sale 36, así que todo esto es igual a la raíz cuadrada de 36 raíz cuadrada de 36 sería 6, listo, este sería entonces el módulo de este número complejo 3 3 4 4 5 5